Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más del Prevel... ¡Fuertecito! Ay, cada vez esto va mejor. Ya se va más ensayado y ya agarrando práctica. Esta segunda temporada ya va como la bicicleta de Shakira. Oigan, pues bienvenidos a este capítulo que es nuestro especial de San Valentín. Porque aquí nosotros lo que se nos da es la temática de la semana. Lo que pase de eso se habla. Porque qué bueno que nos están aventando días festivos porque si no nos habríamos que hablar. Sí, exacto. No hay mucho chisme ahorita. Sí, pues estoy en mi casa. Ay, pues ¿de qué más hablábamos la semana del 14 de febrero? Pues que del amor y de la amistad. Sí, que más íbamos a hablar, ¿no? Oigan, pues... Pues claro, como ustedes sí tienen pareja y yo soy la única soltera del grupo, güey. Oigan, pues en el pre de hoy vamos a jugar Verdad o Shot. Verdad o Shot con temas relacionados a lo que viene siendo el amor y la amistad. Que van a ir saliendo así cosillas picosas. Yo digo que cualquiera de los tres lance una pregunta y los otros dos que no preguntaron decidan sí, ¿verdad? O le toman. Ok. Porque aquí todavía se tiene que grabar un podcast después. Sí, por favor. No lo queremos grabar. Entonces, vamos a empezar. ¿Cuántos novios han tenido? No he tenido tantos. ¿No? ¿No? ¿Cuatro? ¿Tres? ¿Dos o no? Tuve tres, tuve tres. ¿Tú cuatro? Uno. No, ella cuatro. Y me caché. Tú. Y con ese me caché. Ay, salud por las historias bonitas. Yo sí le voy a tomar porque mi esposo está aquí y de esas cosas no se hablan enfrente de los esposos. Ay, por favor. Ok, ¿cuál es el lugar más puerco en el que lo han hecho? O bueno, el lugar más random, el lugar que casi nunca usan. Se intentó hacer en un parque. Se intentó. ¿Qué parque? ¿Cómo fue? No se logró. Nos cachó un policía. El policía, ¿qué hacen de espaldas los dos? Y yo, únase oficial, únase. Únase, véngase, se va a poner chido. Este, yo, chal, este no se los voy a enseñar a mis papás. Pues tómale. No, este, yo creo que un coche. ¿Un coche? Ay, eso no es nasty. En mi prepa, güey, en un salón. ¿En un salón? ¡Vacío, vacío! O sea, sí, me imagino que no estaba la maestra dando clases y estoy echando pata, güey. Era clase de educación sexual. Y tú, mira qué bien me está bien. Yo no, pero si dieran esas clases en la escuela, o sea, de educación sexual, no de... No estarían en el salón. Me entendieron, me entendieron. ¿Cuál es el lugar más feo al que los han llevado un 14 de febrero? Nunca he pasado un 14 de febrero con alguien, güey. ¿Pero ni en cita? Ay, una vez, hace años, en un italiano. Estuvo culera, por ejemplo. Pues no. No, porque me maba la comida italiana. Esta vieja, güey. O sea, no recuerdo como uno, pero yo creo que como que el cine, güey. O sea, así como de, ah, pues vamos al cine. Sí. ¿Sabes? O sea, como que no le echó ganas. Así como de, ah, menos al cine. Sí. O sea, pero así culera, así como de, güey, me llevó a un barrio súper peligroso y nos asaltaron. O sea, no. O a un hotel barato podría entrar. Un hotel barato. Nunca he ido a un hotel en San Valentín. ¿No? Qué bueno. Voy a cambiar esa pregunta por, o sea, no, no el peor lugar a la que nos han llevado en San Valentín, pero la peor cita que han tenido en su vida. Güey, la peor cita de mi vida, conocí a un chavo en un festival, este, y regresando me invitó a salir. Estaba muy guapo, brasileiro, no sé qué. Y yo dije, güey, el güey está muy guapo y en el festival nos llevamos súper bien, seguro va a hacer un click inmediato. Güey, salimos, neta, así, la peor cita de mi vida. O sea, tan de hueva que lo mejor que me pudo pasar fue ir al cine, güey. Y tú, ay, qué bueno que no hablas. Así que, bueno, que ya nadie va a hablar estas dos horas. Y al día siguiente le hacía, me la paso increíble. Y yo, estuvimos ahí los dos, o sea, yo no pienso hablar. Yo, mi peor cita, creo que ha sido con un güey que era súper closetero. Y este, y el güey fue como de, sí, paso por ti, no sé qué, bla, bla, ¿no? Ya pasó por mí y todo, güey. Si fuera de mame, estuvimos como una hora manejando, o sea, por toda la ciudad. Y yo así como de, güey, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y el güey era como de, no sé, este, ¿a dónde quieres ir? No sé qué. Y total, al final me dijo así como de, o sea, como que fue como de, güey, vamos a coger, ¿no? Y yo dije, ajá. Y yo así como de, pues, va, güey, no, o sea, digo, ya si no sabes hacer nada, pues mínimo. Ganas traigo. Y así yo, mira, ganas y te traigo, güey, ¿no? O sea, ya después de esto a ver qué pasa, ¿no? Le dije, ah, pues vamos a un motel. Y me dice, no, yo no voy a moteles. Pero así súper mamón. Y yo, ¿entonces dónde quieres coger? Y el güey fue como de, no, conozco un lugar, este, donde podemos hacerlo en el coche y nadie nos ve. Y yo, soy una princesa de Disney, güey, claro que no lo voy a hacer ahí. Y ya le dije, bájame aquí. Y me dejó ahí en perfecto. Y si me bajó, y si se orilló. Y si se bajó, güey. Y ya le hablé un amigo. ¿Eso es lo peor que te puede pasar? Así, bájame, ok. Le hablé un amigo, yo así, berrando, así como, güey, soy una prostituta. Y me dejó aquí botado, güey. Y a uno de prostituta. Sí, y yo. Y yo. No gané. No cubré. No le cobré, güey. Y no quería ni pagar el motel. Pinche güey. No quería ni pagar el motel. ¿Alguna vez se han prestado para hacer el cuerno de alguien? O sea, ustedes, o sea, saben que la persona tiene pareja y ustedes conscientemente decidieron... No, no. ...ser la otra. Varias veces. ¿Varias veces? Varias veces. ¿Puedes decidir tomar? Creo que quedan mejor. Esto ya es confesiones. Confesiones y tomen cuando quieran. Desahóguense. Este es el juego de desahogarse. Yo nunca, nunca he sido cachado por mis papás en pleno besuqueo. ¿Besuqueo? O algo más. Porque ya extendiste, ya diste pauta que puede que tomes. No. Te torció bien. Me torció solita. Pues bueno, espero que les haya gustado este divagado, este... Tres dinámicas en una y todo lo que quepa aquí. Va a ir mejorando, güey, va a ir mejorando. Es nuestro segundo pre. Sí, es nuestro segundo pre. Pues ya saben que el pre... La gente no sabe eso. ¡Corte! Es nuestro pre, ya saben que los pre, pues... Ahí puede que termine en pedota o en eso. En plática de tías. En plática de tías. No olviden el jueves ver el nuevo episodio de Fuertecito con temática de San Valentine. Por si tienen pareja o no tienen pareja o no tienen perro que les ladre, pero si tienen cuates, no se lo pierdan. Nosotros somos sus novios ese día. Y sus cuates. Yo no quiero ser su novia. No follow. De nada. Qué fea de tus novios. En el próximo programa no saben. No pensaba estar en este país. Adiós.